Gaudiano Rovirosa con Gruencia y Capacidad, Las López Villahermosa, Tabasco, a 22 de Enero, de 2016 Caminó con el PRD desde que nació, incluso, recuerda la lucha política que dio desde el Frente Cardenista, con luso o obscuridad, siempre con el pueblo y nunca cambió de partido. De los viejos como yo, que hemos luchado algunos han caído como Ismael y otros militantes en las gaviotas. Ahora vivo en Casablanca y creo que es necesario no solo dejar el espacio a los jóvenes talentosos, sino también hay que apoyarlos. En familia somos 25 perrvistas y ya sabemos a quién vamos a apoyar, así se expresó Blas López Reyes, petrolero jubilado y militante perrvista de la vieja guardia, quien saludó a Gerardo Gaudiano Rovirosa precandidato de la primera fórmula en el actual proceso de selección de candidato del PRD a la presidencia municipal de centro. Trabajé muchos años como soldador en pozos petroleros para una empresa petrolera y llegó el tiempo que debía dejar el puesto a alguien más joven, pedí que me jubilaran y entró una nueva generación, creo que así debe pasar de manera natural en la administración pública en general. Darle el paso a los jóvenes con nuevas ideas e ímpetus, opina Don Blas López. De Gaudiano Rovirosa veo su congruencia, capacidad y trabajo político, tres elementos que son indispensables, dice Blas López asegurando que ha caminado con todos los hombres que dieron lustre al perrismo tabasqueño, algunos torcieron el camino, ni modo, pero hay los que se quedan esos son los indispensables, dice parafraseando un viejo lema de izquierda europeo. El precandidato no es un desconocido, es un político que además tiene detrás un aval importante, su abuelo, uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco, su nombre y su obra perduran hasta la fecha y no se habla mal de él. Sencillo, en sandalias y camiseta, el jubilado petrolero plática de los ahora viejos sistemas de detección de pozos, la brigada sismológica que en un tiempo fue famosa. Antes se usaban explosivos, ahora se usan nuevas técnicas como el ultrasonido sin necesidad de hacer explosiones. Así tiene que pasar en la política en Tabasco. Los viejos políticos tienen que dar paso a los nuevos que traen cosas nuevas para gobernar, dejar el pleito y los sombrerazos para dar paso a la nueva generación, un tránsito generacional sin dinamitar partes sociales o del mismo gobierno, puntualizó.